En la fecha anterior el club embajador derrotó 3-2 al Huila en el Estadio El Campín. Oscar Pérez Millonarios no acaricia la punta de la tabla desde la fecha 15 de la Liga y de 2016. Casi tres años después el club embajador puede volver a terminar una jornada del campeonato colombiano como líder. Para hacerlo lo primero es ganar los tres puntos en su visita al Estadio de Techo este sábado para enfrentar a equidad. Una victoria le daría 15 puntos y lo pondría a la espera de lo que hagan Cúcuta y Junior en sus respectivos compromisos. Ese Millonarios de 2016 era dirigido por Rubén Israel y aunque no encantaba con su fútbol sí lograba sumar puntos. El equipo que ahora dirige Jorge Luis Pinto ha mostrado una mejoría tanto en defensa como en el manejo y el trato del balón respecto a lo que venía haciendo el club en 2018. Los puntos se han conseguido, pero falta más trabajo. En la fecha pasada, el club embajador mostró deficiencias al momento de defender. Al final ganó 3-2 pero sufrió ante Atlético Huila. Esta semana Pinto en las acostumbradas ruedas de prensa después de los entrenamientos señaló que algunos goles que les han hecho han sido por errores propios más que por la virtud del rival. Los partidos que parecen fáciles, los hacemos nosotros difíciles, señaló. Virtud o error son goles y cuestan. El equipo viene mejorando, mostrando solvencia y marcando los goles en momentos claves. Como todo en el fútbol hay que seguir trabajando y el ataque aún es tarea pendiente. Si bien Roberto Ovelar ha mejorado notoriamente a lo que era el año pasado, el paraguayo aún no se consolida como ese hombre gol. Las salidas de Iron del Valle al fútbol mexicano y la de Juan Camilo Salazar pusieron a Pinto a buscar variantes y afortunadamente para él y para el equipo las ha ido encontrando con Santiago Montoya, quien se ha ido acoplando a la idea de ser el líder del fútbol azul. Su rival será un equipo que viene de sacar un buen resultado en Medellín. Equidad ocupa el noveno lugar de la liga con seis puntos y viene de empatar 1 a 1 con Atlético Nacional, aunque alargó a cuatro los partidos sin conocer la victoria. La jornada del domingo depara una oportunidad ideal, pero difícil para que Santa Fe tome un nuevo aire. Los cardenales reciben en el Campina Junior, 7 y 30 de la tarde, con la dirección técnica de Gerardo Bedoya. Su rival viene de ganar en Ibagué y sigue mostrando el gran nivel que lo llevó a ser finalista de la Copa Sudamericana y campeón en el segundo semestre de 2018. En otro juego del domingo, Cúcuta defenderá su privilegiada posición de líder ante Jaguares de Córdoba. El cuadro Motilón visitará Montería con la idea de llevarse los tres puntos y llegar a las 15 unidades. Otro de los juegos atractivos de la sexta fecha de la Liga Águilas será la visita de Atlético Nacional al Sierra Nevada de Santa Marta para jugar ante el Unión Magdalena. Los dirigidos por Paulo Autuori vienen de caer por la mínima diferencia ante Libertad de Paraguay por Copa Libertadores. Pero en la esquina Samaria la lucha es por sumar puntos y huirle al descenso. Por eso en su tercer partido en casa buscará su segunda victoria, en la segunda fecha derrotó a Equidad y en la primera cayó ante Jaguares. Esta sexta fecha se jugará de la siguiente manera, sábado. Deportivo Cali, 11 Caldas vs. Deportes Tolima y Santa Fe vs. Júnior